En este vídeo les quiero compartir un poco sobre este radiocontrol cómo funcionan los canales sobre un poco sobre los servos y cómo fabricar un servo de gran capacidad esta viene siendo la caja del radiocontrol ese es el modelo vamos a ver cuál de los canales mueve cada uno de los servos para ver cómo funcionan aquí si soltamos el control se devuelve el servo también se puede manipular la velocidad este no lo conecte porque este es para un motor pero este canal si lo tengo conectado este canal aquí si no se devuelve vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto de aquí estos switch los podemos cambiar este radiocontrol trae un CD si está en la computadora se conecta con este cable y ya se puede programar por ejemplo estos ahorita están inhabilitados pero los puedo cambiar por uno de los otros por ejemplo puedo deshabilitar este y habilitar este hay tres varias opciones en el software también el software también el software se puede bajar de la página oficial este viene siendo el cable para programarlo esto esta parte de aquí también viene junto con el radiocontrol es el receptor hay diferentes tipos de radiocontrol y de receptores también de diferentes cantidades de canal este es de seis canales este canal ahorita no lo tengo conectado este se utiliza por ejemplo en el carro trae su motor eléctrico aquí lo vas acelerando o en un avión aquí lo puedes dejar acelerado este no se devuelve como los demás este servo es de nueve gramos este otro viene especificado como de catorce kilos por ejemplo uno de estos lo podemos poner en la dirección de un carro de control remoto chico para darle vuelta a las diantas por ejemplo este servo es de nueve gramos este otro es del mismo tamaño es para dos kilos los engranes los trae metálicos este otro es para catorce quince kilos si quisiéramos algo de mayor capacidad que podemos hacer algo que moviera mucho más carga podemos fabricar uno a partir de un motor de limpiabrisas pueden fijarse el tamaño del servo contra el motor mucho es la diferencia aquí este ya está funcionando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto por ejemplo este lo podemos usar para una dirección de un carro de control remoto ya bastante grande ya que uno de los otros servos no podrá mover la dirección si queremos que este gire más grados aquí podemos ajustar nuestra palanca para que el te dé más vuelta esto lo podemos hacer más corto o más largo según sea lo requerido esta parte de aquí esta base es meramente ilustrativa este nomás lo pegué aquí con silicón hay que hacer una buena base para poderlo poner en funcionamiento esto lo hice así nomás para para hacer la demostración también se puede poner el potenciómetro en la parte de acá de atrás me gusta y ¡Suscríbete! en esta parte de aquí hay que hacer una base y es donde se puede poner el servo para poder controlar el motor del limpia brisas este se tendría que adaptar aquí y ya funcionaría si no también se puede poner aquí una base robusta y aquí lo podemos utilizar si queremos un servo que tenga todavía mucho más capacidad de carga podemos hacer uno de estos este yo lo estoy fabricando para la dirección de un carro de control remoto este tiene la capacidad de levantar una persona de 150 kilos cosa que por ejemplo este no lo podría en un video anterior mostré unos elevadores este es parte de uno de los elevadores con esta tablilla es con lo que se puede controlar el motor de los limpia brisas en un video más adelante les voy a mostrar cómo se conectan se tiene que conectar este junto con el receptor para poder manipular nuestro motor de limpia brisas también este servo se le tiene que hacer un arreglo más adelante voy a hacer un video para mostrar cómo se hace espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse y